No se me lo presta No se me lo presta No se me lo presta Por favor No se me lo presta No se me lo presta Bueno, bueno Yo me metí ahora mismo una tapita de esa A mi me entra Con dos cervecitas Si ando Bueno Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mala derecha adelante! ¡Mala derecha adelante! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No seguís tirando! ¡No seguís tirando del derecho! ¡Aguántala igual! ¡Eso! ¡Mala derecha! ¡Mala derecha adelante. ¡Mala derecha! Valio, otro poquito. ¡Qué pasando! ¡Mala derecha! ¡No se pueden datar! ¡Mala derecha!